Fuego, casi loco por tu amor, ahí va mi nena Jamás pido perdón ni desesperar Y ya me traje como un perro, no me tiene compasión No quiero besar, calme, olvidar esta decepción Mejor me voy a caminar por el mundo y para que vuelvas Casi loco por tu amor